Estoy con John Alex Toro y con Paula Estrada, ellos se aventuraron, se montaron en un barco que se llama Cepeda en tablas que en esta ocasión tiene algo novedoso y es claro oscuro, yo quiero hacerles un test, ustedes están todos los días interpretando en esta nueva obra de Andrés Cepeda en tablas que por supuesto nuestros callejeros no se pueden perder y quiero saber que tanto saben de Cepeda, entonces van a hacer preguntitas rápidas, ¿se le mide? Hágale, hágale, hágale. A ver Paula, ¿cuál es el nombre del padre de Andrés Cepeda? Carlos. Carlos Cepeda. Carlos Cepeda. ¿Por aquí alguna idea? Sí, yo creo que se llama Don Andrés. Para que aprendamos todos es Humberto Cepeda. ¿Cómo se llama el compadre de Cepeda? Fonseca, ¿verdad? ¿Cómo se llama la agrupación a la que Andrés Cepeda pertenecía hace muchos años? Uy no, sé, sé, o sea, obviamente que sé. ¿Qué te llama? Cuando uno tiene varios maridos, cuando uno es muchos novios. Apoligamia. ¿Cuántos premios Grammy se ha ganado Andrés Cepeda? Creo que se ha ganado tres. Yo tengo por aquí unas frases que hacen parte de las discografías, exactamente. Ustedes me van a decir a qué canción pertenece, así que empecemos. Que sale el sol. Si no me puedes dar la melodía. Es medio reggae. Recuérdame al estar sin ti. Un ratico. Mi martillo y mi cincel. Dame una pista. Dice, ay, San Pedro amparador. Bueno, no. Me rindo, me rindo, me rindo. El carpintero del amor. Mi martillo y mi cincel. Mandar al diablo mi temor. Ah, ¿cómo te atreves? Sí, ¿cómo te atreves? Mandar al diablo mi temor. Ven y siéntate a mi lado. Dame solo un momento. Dame amor del más cierto. No me digas mañana. Dame de tu mirada y de tus sentimientos. Gente, es que estoy sintiendo. No te quedes. Hasta cuando, hasta cuando. Toda la canción. Es justamente en la última. Maestro de mi lado. Dile al día que amanece. Inviten a todos nuestros callejeros y callejeras a que, por favor, no se pierdan, se pedan tablas, porque está bueno, ¿verdad? ¿Ves que es un formato único en Colombia realmente el de este show? Yo crecí con mis vecinos, cuando hablar era un peligro, allá en el 73.